Conozca un resumen de las noticias más importantes de este lunes 8 de mayo. A continuación en Noticiero LPG, las nueve personas acusadas por la Fiscalía General de la República de ser cómplices del ex policía Hugo Osorio, fueron absueltas por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer en Santa Ana. La jueza no hubo pruebas que comprobaran la participación de estas personas en los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado que la Fiscalía les imputaba en perjuicio de 13 víctimas. Abogados de los imputados aseguraron que a criterio de la jueza los crímenes fueron cometidos siguiendo un patrón y que estos habrían sido ejecutados por una misma persona, que en este caso es Osorio sin la necesidad de cómplices, como sostenía la Fiscalía en sus acusaciones. Al término del juicio, que duró seis días, la Fiscalía no dio declaraciones sobre el veredicto, solo se limitó a confirmar que apelará el resultado. El Salvador tiene nuevamente la presencia de polvos provenientes del desierto del Sahara. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que los polvos comenzaron a estar presentes en los cielos salvadoreños desde el domingo 7 y permanecerán hasta el miércoles 10 de mayo sobre el territorio. Este fenómeno podría intensificar el ambiente caluroso que ha vivido el país en los últimos días, donde se han registrado temperaturas de hasta 41 grados centígrados, siendo Usulután, San Vicente y Santa Ana donde se han reportado más puntos de calor. Además, los polvos afectan la calidad del aire, por lo cual los expertos recomiendan no exponerse tanto tiempo al ambiente y preferiblemente usar protectores faciales como mascarillas o pañuelos. En el INBO, así se encuentra un grupo de estudiantes beneficiarios de las becas FANTEL a cinco meses de la reforma que le cambió el nombre a las becas y las convirtió en becas Roque Dalton. Ellos aseguran que la institución no les ha confirmado si continúan siendo beneficiarios del programa. Con el cambio de nombre del programa, también se modificaron los beneficios que recibirán los becarios. Como parte del reglamento, el artículo 35 estableció que los beneficiarios del programa, correspondientes a las convocatorias 2020, 2021 y 2022, tenían un plazo de tres meses para concluir sus procesos de aceptación e inscripción en los institutos de educación superior donde realizarían sus estudios. De no cumplirlo, el reglamento estableció que se tomaría como una renuncia a la beca. Los estudiantes aseguran haber realizado todos los procesos solicitados. A la fecha, únicamente han recibido una llamada del personal de FANTEL confirmando la recepción de los correos y los documentos, pero sin darle certeza sobre cuál sería el siguiente paso. Una de las preocupaciones de los becarios es que el ciclo 1 está por finalizar y no se han hecho los pagos de las cuotas de sus centros de estudios. Cientos de migrantes permanecen en el centro de la ciudad estadounidense de El Paso, en la frontera con México, quienes han decidido no esperar a que el Título 42 concluya para intentar buscar una mejor vida en Estados Unidos. Ante la llegada masiva de migrantes, el gobernador de Texas, Gerd Abbott, anunció este lunes el despliegue de una nueva unidad de la Guardia Nacional que operará con helicópteros para evitar la entrada de más migrantes desde México y anticipó que están preparando leyes para considerar como delito grave la entrada ilegal y permitir así la expulsión de los migrantes. La normativa migratoria Título 42 fue adoptada por el expresidente republicano Donald Trump bajo el pretexto de la pandemia para permitir las expulsiones exprés, alegando problemas sanitarios. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.